¿Qué tal amigos? Buenos días, aquí soy Marta Mayer, dándoles la bienvenida a Conciencia Planetaria, nuestro querido Gerardo Zahid, está rumbo a Europa, ya saben que va a este festival de chamanismo, pero bueno, yo aquí feliz de estarle dando la bienvenida a Claudia Castillo Aldana, porque trae una información maravillosa, ella bueno, además de que se ha desempeñado en relación, como profesional en relaciones interpersonales, ya tiene más de veinte años de experiencia, y bueno, ella está trabajando mucho en el desarrollo del potencial del ser humano, y la formación de talentos, bueno, tiene maestría en desarrollo humano, especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual, además es coach de vida con certificación, trabaja con ejecutivos, trabaja con equipos, es instructora de el elemento humano, y además facilitadora de la metodología Lego, Serious Play, pero bueno, podríamos hablar horas y horas de lo que ella sabe, pero mejor que nos lo explique, porque trae ahorita un taller buenísimo, al cual nos quiere invitar, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, y bueno, encantada de estar aquí con ustedes para compartirles mi pasión. Tu pasión, que llevas ya desarrollándola más de veinte años. Sí, 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 me apasiona, fíjate que, este, curiosamente, estando en el noveno semestre de mercado técnica, estaba yo estudiando mercado técnica, y me encontré con la psicología, y estando en el noveno semestre, dije, no, yo quiero psicología, y bueno, ahí cambió completamente mi vida, porque vi que eso es lo que me apasionaba, me encanta trabajar con las personas, y sobre todo, este, ver cómo puedo contribuir para desarrollarlas, y que las personas se desarrollen, y yo aprendo mucho de ellas también. Entonces, sí, desde hace, este, pues ya veinticinco años, ahí le tengo más de veinte años, pero sí son bastante más de veinte años, veinticinco años trabajando con jóvenes, con niños, con adultos, con todas las personas que estén dispuestas, listas, que quieran desarrollarse. Y bueno, ya, después de todos estos años, has desarrollado una metodología. Bueno, varias. Sí, bueno, mira, hay algunas, porque son con las que nosotros trabajamos, este, yo justamente hace, joder, pues ya dieciocho años, aproximadamente, diecisiete años, me encontré con una metodología que me gustó mucho, que es la metodología del elemento humano, y esta metodología, yo trabajé para el tecnológico de Monterrey durante muchos años, y cuando estaba yo allá trabajando, me encontré con esta metodología que la estaban introduciendo como parte de la cultura organizacional, y bueno, para mi sorpresa, en ese entonces, mi jefe, que era un visionario, ¿no?, este, nos dije, vamos a tomar este taller y traigan a sus parejas, novios, esposos, ¿no?, y yo decía, bueno, qué chistoso que en el trabajo nos estén invitando a, con todo y nuestras parejas, y bueno, resulta que entendí por qué, porque, bueno, ahí fue donde me encontré con esta metodología del elemento humano, que para mí se volvió, no solamente algo como nos lo querían compartir en ese momento en el trabajo, sino como una, un estilo de vida, ¿no?, un estilo de vida que, pues, fíjate, era, en ese entonces fui con quien era mi novio, y ahora es mi esposo, llevamos diecisiete años de casados, ¿no?, y varios decimos que varios de los que íbamos ahí con pareja, pues ahora, este, seguimos casados, o ahí terminaron, decidieron, porque este es un taller que, que se vuelve un estilo de vida, hay un parteaguas en las vidas para la toma de decisiones, ¿no?, cosas que no te has atrevido a tomar decisiones, no has sabido cómo hacerla, que es un tema de, 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 de elección, de elegir ante la vida, es un taller que te ayuda mucho a eso, ¿no?, entonces, esta metodología, sí, si bien es una metodología en la que yo me certifique, porque la viví como participante, la volví parte de mi estilo de vida, ahora le hemos incluido algunas cosas que es, eh, parte de lo que vamos a dar en este, en este taller, el diecisiete al veinte de mayo, en Centro Amatista, en Depostial, eh, parte de lo que vamos a incluir también es, eh, nos encontramos con que la filosofía de Luis G., de tú puedes sanar tu vida, pegado perfectamente bien con esto, porque tiene que ver con cambiar tu forma de pensar, eh, ver la vida de una manera diferente, y, y saber que tú eres quien tiene el poder y el control sobre tu propia vida en términos de elecciones, ¿no?, o sea, en términos de, yo decido qué quiero hacer, yo me empodero ante mi vida, y entonces tomo elecciones sobre eso que yo quiero hacer, entonces, sí, te es parte de la metodología que hemos venido trabajando, y que, y que me encanta. No, a mí me parece maravilloso, porque cuántas personas vemos que van como hojitas que lleva el viento sin ninguna dirección, retomemos un poco el ejemplo de Alicia, ¿no?, la del País de las Maravillas, o sea, de que no importa a dónde vas, si no sabes el, si, que importa el camino si no sabes a dónde vas, yo de repente que trabajo mucho también en el tema de adicciones, con chavos principalmente, me doy cuenta que muchos de los chavitos ahorita que ya están presentando un problema serio de adicción o de trastorno en la conducta alimentaria, es porque les falta mucho como esta dirección, falta proyecto de vida, falta la certeza de que si están decidiendo lo correcto, hay como mucha presión de que tienen que ser exitosos, de que tienen que ser multitask, y la verdad es que no es tan complicado, o sea, me gusta mucho lo que tú estás proponiendo, porque yo ya veo la, la otra parte, ¿no?, la parte de la persona desequilibrada, cuando con esto pudo haberse evitado tantas cosas. Sí, fíjate que curiosamente, eh, hace poquito dando este taller, nos encontramos con un participante, pues, bueno, ya mayor de sus cincuentas, por ahí, ¿no? Muy joven, muy joven, ¿no? Entonces, en sus cincuentas, y nos decía él que justamente, él nos invitaba como a dar esto con su equipo de trabajo, ¿no? Y nos decía que para él, su papá, cuando él tenía 20 años, su papá le había regalado este taller, y que para él habría sido el regalo, el mejor regalo que había recibido en la vida, ¿no? Porque en ese momento de su vida le había permitido tomar decisiones bien importantes sobre hacia dónde quería dirigirse. Entonces, sí, en efecto, este, finalmente, ahora sí que hablamos ahora de jóvenes, pero bueno, en esta, en esta, estas situaciones se pueden dar, este, a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, ¿no? Ahorita tenemos ya en este taller inscrito una persona de cerca de 70 años que, que, este, acaba de enudar, y que no sabe, decía ella, bueno, pues es que dediqué toda mi vida a mis hijos, a mi esposo, y qué voy a hacer ahora de mi vida yo sola, ¿no? No sé ni siquiera qué me gusta. Entonces, bueno, pues, este, es un taller, decía, lo quiero tomar porque, pues, quiero retomarme, ¿no? Retomarme, recordar qué es lo que me gusta, qué quiero hacer, este, hacia dónde quiero dirigirme, y bueno, pues, se va, o sea, a cualquier edad, por eso te decía yo que, bueno, bien, me gusta trabajar desde más chiquitos, ¿no? Pero a cualquier edad, ¿no? Siempre tenemos como, nos encontramos con estas disyuntivas que, que decimos, bueno, ¿qué quiero hacer, no? Tenemos personas que dicen, este, pues, no sé si ya me quiero independizar, ¿no? O sea, llevo esto que me encanta, eh, hacerlo, hago padrísimo, pero pues, ahora como que quiero tomar otros rumbos, o, o, o personas que dicen, bueno, pues, eh, en mi relación de pareja, como que las cosas no están yendo como yo quisiera, y quiero tomar decisiones importantes, en fin, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que en las diferentes etapas de la vida se pueden presentar, y que este taller nos permite trabajar justamente en eso, para ir desde el fondo, desde el autoconocimiento, a, a, a ver, echarnos un clavado hacia adentro, y, y ver verdaderamente qué es lo que queremos y hacia dónde nos queremos dirigir. Sí, además, yo sí considero importante que en la vida de todo ser humano, cada cierto tiempo es bueno estarnos revisando, y no te la creas, o sea, cada cierto tiempo, o sea, necesitas reinventarte, y necesitas también que alguien externo a ti, como que te dé una orientadita, una orientadita, porque todos tenemos puntos ciegos, y la verdad es que siempre hay que asistir con un profesional como ustedes, a nivel laboral, a nivel, de repente, familiar, o sea, hay muchos puntos ciegos, porque, bueno, están las emociones, están las creencias, que de repente, pues, filtran cosas que no son reales, ¿no? Entonces, un profesional que además está externo a la situación, nos puede permitir ver con mucho mayor claridad, y retomar nosotros nuevamente la vida que queremos tener para seguir viviendo en plenitud, que es parte de la vida, disfrutar y estar felices. Sí, y fíjate que, bueno, mira, hay dos cosas que, somos dos profesionales que nos dedicamos a esto, como tú bien decías, Pai Campos, que es mi partner, mi amiga, una gran apasionada también del desarrollo de las personas, los dos somos coaches, y por el otro lado, algo que, fíjate, nosotros vamos coaching, coaching de vida, coaching ejecutivos, trabajamos en el día a día, uno a uno, ¿no? Con las personas, y este taller nos parece muy poderoso, porque también algo que es muy valioso es el poder grupal, la energía del grupo, ¿no? Cuando tienes a un grupo de personas que quieren cambiar, ¿no? Y podemos hablar de situaciones bien diferentes, porque hay quien querrá cambiar, que decía yo, el joven, que no sabía a dónde dirigirse, la señora de cerca de 70 años, que dice, quiero volver a saber qué me gustaba, la mujer que dice, bueno, no sé qué hacer con mi relación de pareja, el hombre que dice, bueno, pues me acabo de divorciar, ¿y ahora para dónde, no? Como diferentes momentos, ¿no? Diferentes situaciones, pero lo que le une a los integrantes del grupo es el deseo de cambiar, ¿sí? El deseo de cambiar y esa energía positiva que se genera en grupo es una energía muy valiosa que aprovechamos justamente porque, bueno, finalmente, este, ahora sí que nos unimos dos o más en pos del cambio positivos, se generan unas energías que hay que aprovechar, y eso es lo que hacemos justamente. Y algo que ofrecemos a partir de este taller también, que está, que es como parte de este taller, está incluido en lo que nosotros hacemos en este taller, es que luego damos un seguimiento de una sesión de coaching individual para ver cómo va la persona con el número de sus metas, con lo que se propuso, con lo que desarrolló, y luego a los dos meses nos volvemos a ver en una sesión de cuatro horas de coaching grupal para retomar la energía del grupo y alimentarnos nuevamente de esa energía del grupo, y se hacen, este, relaciones, pues, de vida, ¿no? Relaciones de vida donde interactúas con personas que, que, que van por el mismo camino de crecimiento. Yo he tenido la bendición de estar trabajando también con grupos, llevando talleres, o yo siendo parte del grupo, voy a hablarte desde mi experiencia como yo siendo parte del grupo. Los acompañamientos que se hacen con los compañeros de repente son maravillosos, preguntas que no se me ocurrieron a mí, la hacen los demás, o de repente hasta tips o cosas que a mí no se me ocurren, me los pasan los demás, libros, situaciones o experiencias que se generan, que enriquecen mi práctica y mi experiencia. Ahora los grupos en chats, que de repente se te está bajando la pila y el mismo grupo te la recarga, y bueno, qué bonito que ustedes tienen el seguimiento individualizado y además el seguimiento grupal, porque ahí está como un mayor compromiso, ¿no? De repente como que te vas con la inercia de que todos estamos trabajando hacia, hacia nuestro bienestar, obviamente cada quien en su individualidad, y me parece algo maravilloso. Este taller que ustedes tienen próximamente, ¿qué días es? ¿Cuánto dura? ¿A dónde me inscribo? Buenísimo. Es de 17 al 20 de mayo, son tres días y medio de inmersión total en un lugar precioso, ahí en Centro Matista, en Tepoztlán, donde, bueno, pues, ahí nos hospedamos, quien quiere llegar desde una noche antes ahí, puede llegar desde una noche antes, cenamos juntos, cinco, ¿no? Estamos ahí estos tres días y medio. Pueden entrar, bueno, a inscribirse con nosotros, voy a darles varios datos. Pueden entrar con, a contactarse con nosotros en www.luoconsultores.com. Lo voy a repetir, www.luoconsultores.com. También nos encuentran en Facebook como Luoconsultores. Y también con mucho gusto les doy mi número, un número celular, ¿no? Para que chateemos por WhatsApp, que es el 5554555065. Entonces, ahí hay una persona que puede contestarles a través del WhatsApp todas sus dudas. Y, bueno, pues, nos encantará tenerlos por ahí. A través de Centro Matista también pueden inscribirse, pedirnos informes, los van a contactar con nosotros, que también los encuentran como Centro Matista Tepoztlán en su página, ¿no? www.amatistatepostlán.com. Ok. Oye, y entonces estos tres días, la misma gente se queda a dormir ahí, come ahí. Sí, es padrísimo. Por eso se hace como es de mucha introspección. Nos quedamos a dormir ahí, comemos, desayunamos, comemos y cenamos ahí. Vamos a tener sesiones de meditación todos los días antes de empezar el taller para los tempraneros y para los que quieran meditar. Tenemos un día una clase de yoga. Luego otro de los días tenemos un ritual muy poderoso de autoafirmaciones con una fogata. Y, bueno, finalmente salimos el domingo 20 a la una de la tarde. Nos podemos quedar para quien quiera, se puede quedar a comer ahí. Quien no, pues, ya nos vamos a disfrutar del deposteco, ¿no? Quien quiera también. Bien. Entonces, si nos quedamos ahí, es una una interacción completa con el grupo, ¿no? Y conmigo mismo, sobre todo. Claro. Oye, y también, bueno, ya dentro, ya la gente que te contacte sabrá los costos y demás. Yo nada más como preguntando, o sea, ¿ya en el costo les incluyes el hospedaje y la comida? Sí, en el costo está incluido todo esto que acabo de decir. Está incluida el hospedaje, la comida, este, las meditaciones, la clase de yoga, la fogata, la sesión de coaching individual posterior al taller, la sesión de coaching grupal de cuatro horas dos meses después, los materiales, todo, todo, todo está incluido. Y ahora tenemos una promoción para aquellas personas que quieran inscribirse en la habitación doble, compartir habitación. Tenemos una promoción donde estamos dando el 25% de descuento en la segunda inscripción. Entonces, bueno, pues ahí ya pueden compartir el descuento, les sale más barato a las dos personas, ¿no? O, bueno, una de las personas se beneficia del descuento, ¿no? Ahí como ya negocian las personas que se inscriben juntas. No, pues está maravilloso, ¿no? Justo propuestas hay, ahora sí que hay que saberlas aprovechar. Qué bonito. En este taller, entonces, hablas un poco de todo lo que nos acabas de decir. O sea, la gente sale ya como con esta nueva energía, con este nuevo proyecto, propósito. Exacto. O sea, al salir de este taller, hacemos como una introspección muy fuerte de cómo estoy en este momento, hacia dónde me quiero dirigir, cómo me perciben los demás, recibo retroalimentación, hay algunas actividades psicocorporales. Y al final, cada quien va a trabajar cosas diferentes. Entonces, es como salir muchísimo más claro y más decidido, sobre todo, sobre aquellas cosas hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Como con muchísimo más claridad, autodeterminación, elección y decisión de hacia dónde me quiero dirigir. Qué bonito. Justo estaba platicando hace poco que este lunes ya fueron los 100 días de este año, o sea, ya llevamos la tercera parte del año. Qué buen momento, si ya como que nos perdimos por ahí, de retomar nuevamente nuestro norte. Y este taller, pues, nos permite que realmente aprovechemos este año y vivamos, pues, realmente la vida que queremos, ¿no? No la que imaginamos, sino la que queremos, que además es una realidad el poder crearla. Claudia, ¿algunas palabras que quisieras decir para despedirte de nuestra audiencia? Claro que sí. Yo quisiera decirte que finalmente la vida nos da un montón de oportunidades. Están ahí, ¿no? Yo es lo que luego digo mucho en los talleres. Las oportunidades están realmente ya ahí. La cosa es estar abierto para poder ver esas oportunidades que ya están y atreverme a tomar esas oportunidades. Entonces, bueno, pues, yo te invito a que te atrevas a vivir esta experiencia, a que te des un espacio para ti que finalmente es algo que te va a proyectar en tu vida. Te espero, te espero. Me encantará verte en este taller y compartir este espacio de aprendizaje. Y te mando muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Claudia. Es para nosotros, pues, bueno, un honor que nos estés acompañando. Cuando quieras, ya sabes que aquí estamos para que nos compartas información, sobre todo tan valiosa para el desarrollo del potencial del ser humano. Y, pues, te deseamos que tengas un muy bonito día. Muchas gracias. Igualmente y gracias por la invitación. Esta es tu casa. Cuando gustes, bienvenida. Pues, amigos, esta fue Claudia Castillo Aldana y espero que se inscriban. Este taller suena buenísimo. Cuando tú sales de la ciudad o de tu cotidianidad y te metes a trabajar con grupos, algo pasa como que momentos mágicos de transformación muy profunda. También hay estudios serios, ¿no?, que pueden encontrar ahí en los libros de Ochman o de Gerber, que dice que cuando mucha gente trabaja en equipo, como que se abren portales de energía que hacen que lo que se esté trabajando en ese momento se potencialice. Entonces, como que por eso se te queda más impregnado en ti. Pues, muchísimas gracias. Soy Marta Mayer y a nombre de Gerardo Zahid, que está viajando hacia Europa, les doy gracias por habernos escuchado aquí en Planeta, Conciencia Planetaria, perdón, y nuestra querida Marisa Yergo sigue con un programa maravilloso en Nueva Mujer. Muchísimas gracias, Adrián, en la producción y que tengan un excelente día. Soy Marta Mayer y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.